Y como hemos visto la importancia que ha tenido el instrumento del Plan Especial de Zonas Extremas para el Desarrollo de la Región, creemos que es posible y necesario potencial. Por eso es que vamos a firmar ahora el decreto que prorroga por tres años más el Plan de Zonas Extremas. Cuando firmamos los decretos originales que favorecen a las regiones de Arica, Parinacota, Aysén y Magallanes, la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, en Los Lagos, el plazo previsto fue de tres años. Pero los buenos resultados, por un lado, y la necesidad de seguir trabajando en los proyectos comprometidos y en los nuevos que se puedan identificar, nos hablan de la necesidad de seguir contando con un plan que ha permitido mejorar mucho además la coordinación de los servicios públicos, la formulación de proyectos, el incremento de recursos e incorporar a la ciudadanía para definir las prioridades. Pero además tiene otra razón, y es que el Plan Especial de Zonas Extremas no exige toda la burocracia que se requiere cuando no es un plan especial. El Plan de Zonas Extremas permite que localidades pequeñitas, que habitualmente quedaban fuera de los requisitos, porque era muy caro para una población pequeña, eso ya no pase más. Porque es la única manera de asegurar que en nuestro país podamos tener mayor igualdad, que también en los pequeños lugares se pueda hacer lo que es necesario hacer. Y por eso pudimos construir, empezar la construcción de esas 33 casas para esas 33 familias en putre. Y asimismo todos los proyectos que yo les hablaba, de electrificación, de alcantarillado y de agua potable rural, que se requieren en muchas partes. Por eso entonces, un plan definido para 3 años, ahora pasa a ser de 6 años hasta el año 2020. Amiga y amigo, Arica tiene una presencia de igual a igual en Chile, en menos de una década, es una región que logra pararse desde sus propios pies. Por ser región, por ser prioridad, por tener un plan especial, puede mirar su futuro con más optimismo. ¿Queda mucho por hacer? Claro, siempre queda mucho por hacer, ¿no es verdad? Las regiones y los países exigen trabajar todos los días para ir construyendo un mejor porvenir para todas sus hijas e hijos. Y entre los temas que tenemos pendientes hay uno que no solo afecta a Arica, sino a todas las regiones del país. Estoy convencida, y así lo he dicho siempre, que los ciudadanos de cada una de las regiones tienen derecho a elegir al jefe del gobierno regional, o intendente, pero que en el futuro en el proyecto se llama gobernador regional. No es justo, ni bueno para la democracia, que a nivel nacional podemos elegir una presidenta o un presidente, que a nivel comunal podemos elegir a nuestros alcaldes, como el próximo 23 de octubre los convoca a votar, muy importante que la voz de todos ustedes sea escuchada, y que no podamos hacerlo a un nivel tan importante como el nivel regional. No tiene ninguna lógica, ¿no es verdad? Y la democracia no puede saltarse a la región. Y por eso que enviamos el proyecto para establecer la elección democrática del intendente regional. Porque las instituciones son más fuertes cuando la ciudadanía participa en la definición de los liderazgos. Y eso es lo que hemos hecho. El Senado ya ha aprobado en primer trámite el proyecto y confío, y aquí están nuestros diputados, que la Cámara de Diputados hará lo mismo cuanto antes, teniendo presente el arduo trabajo que tiene, para que el próximo año los ariqueños, así como los habitantes de todo Chile, puedan elegir no solo a sus consejeros regionales, sino también a quien lidere la región. ¡Gracias! ¡Gracias!